Durante el acto conmemorativo por el Día de la Marina, el presidente Enrique Peña Nieto enfatizó la importancia del sector marítimo para el desarrollo del país. Nuestros mares son sinónimo de abundancia y diversidad de alimentos. En 2016, 300 mil pescadores y acuacultores generaron 1.7 millones de toneladas de alimentos, por un valor de más de 35 mil millones de pesos, cifra histórica en el sector pesquero. Por su parte, mar adentro tenemos una gran fuente de riqueza en forma de petróleo, gas y minerales. Asimismo, nuestras aguas son símbolo de apertura al mundo al vincularnos con todos los continentes, con sus mercados y con sus turistas. Está la importancia de nuestros mares que lograr el crecimiento económico que nos propusimos al inicio de esta Administración requería ser acompañado de una transformación integral de la industria marítima. En otras palabras, estamos convencidos de que el desarrollo de México y su proyección hacia el futuro pasa necesariamente por el impulso y desarrollo de nuestro sector marítimo. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, destacó los logros y avances realizados por el Gobierno Federal en esta materia. Todos, absolutamente todos, desde nuestro ámbito de competencia, desempeñamos un papel determinante. Tan valioso es el esfuerzo del pescador, del marino mercante, del naviero, del obrero petrolero. De la gente turística o empresario, como el de quienes procuran el cuidado del entorno marítimo y gestionan el incremento de la infraestructura portuaria y logística. Además, de aquellos que velamos por la seguridad de nuestros mares. Es claro que a 100 años de la nacionalización de nuestra Marina, hemos logrado importantes avances. El gran apoyo que usted ha brindado al sector marítimo nacional no tiene precedentes. El proyecto de nación de su gobierno ha hecho posible que hoy estemos transformando a México, en especial a nuestro sector, para consolidarnos como una plataforma logística global. Finalmente, el Ejecutivo Federal puntualizó la importancia de celebrar el Día de la Marina a 100 años de su creación. Los marinos mexicanos siempre han llevado a México hacia nuevos y mejores horizontes. Hoy la Marina Nacional está navegando hacia un futuro moderno y de oportunidades. Las embarcaciones que portan con orgullo la bandera mexicana son símbolo de nuestra fortaleza nacional. Por ello, exhorto a los tripulantes de embarcaciones civiles y navales a llevar un mensaje de paz y prosperidad a todo el mundo. Hoy, en el Día de la Marina Nacional, deseo a todos ustedes que en sus travesías siempre encuentren buen viento y buena mar. Muchas felicidades.